Hoy día pasó lo que llevo... Wow! Avisa! Hoy día pasó lo que llevo meses intentando que no ocurra Me quedé sin ropa para andar en bici Así que hoy vamos por un video de la vieja escuela Hoy día vamos a aprender a hacer manual Voy camino a Santiago a juntarme con Martín Flaño Y vamos a ir a andar al Durazno ¿Cómo estás compadre? Muy bien ¿Todo bien? Estelada con el bambú ¿Y conecta con carbono? Sí ¿Cuánto pesa esa maravilla? 8.300 Está preciosa Qué locura ¿Qué tal ya? ¿Qué pasa el Larch? Vamos a celebrar a Barbosa ¿De cumpleaños? ¿40? ¿50? ¿60? ¡Muchas gracias! Feliz cumpleaños monos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bueno verte en el cerrito? ¿Cómo va compadre? ¿Cuántos son Barbosa? 29 Estamos cerca de los 40 Yo voy a cumplir 29, estoy cerca de los 30 Mientras seguimos pedaleando todo bien hasta los 90 ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Oh no veo nada! ¡Fly out! ¡Fly out! Me quedé muy atrás Se me está cayendo la cámara ¡Vamos a la cámara de nuevo! ¡Estoy puro pasteleando! Estoy puro pasteleando No puedo olvidar del trípode No está funcionando el setup ¿Qué onda los conos? ¡Oh qué estilo! ¡Oh qué buena! ¡Bacán! ¡Está la opción nueva! ¡Qué rico! Me dejaste atrás pero así kilómetro Bueno, rica la conecta ¡Démosle! ¡Bacán! ¡Esta vía! ¡Pracas! ¡Sé a la acción! ¡Esta vía! ¡Está bien! ¡No! ¡Seis cero! ¡Está bien! ¡Ed Vergas! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bacán! ¡Es demasiado rica! ¡Fileete! ¿Cachelo ha sido la bala por atrás o no? ¡Creo! ¡No! ¡Nemosle! ¡Qué bacán! ¡Todo nativo, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Esta primera zona está rítmica! ¡Esta está rítmica! ¡Esta está extraño! ¡Esta hueá en la recepción tiene que estar allá! ¿Se llama bala o no? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? La bala de tanque. ¡De tanque! Sí, pues ese salto yo lo alargaría 2 metros y le haría una salida más plana. Para llegar bien a este, que este está bien hecho, si es que llegáis con el vuelo que te debería tirar ese. ¡Papá una hueá tipo España! ¡Miré para allá! Te veas aquí, desarrollar un... ...una bola, hueá! Así, lo que quiera ahí. ¡Hola! 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 ¡Facán! Muy presentable. Vengo saliendo de LR con flaño. Con la tenida totalmente presentable. Así que se acabó el goce, ahora toca tramitar. Vengo saliendo de los cuarteles de GoPro. Me pasaron este accesorio que lo necesitaba. Estos stickers. Y me pasaron una trapolera porque me dijeron... ...un hueón, está ahí muy cochino. No me gusta hablar de estos proyectos antes de que ocurran. Pero a esto ya le metió tantas ganas que estoy seguro que va a funcionar. Este es el carrito que me está armando Don Rafael. ¿Cómo va la cosa? Impecable. Esta es la plataforma principal. Estábamos conversando sobre las llantas y los neumáticos. Vengo saliendo de las instalaciones de Don Rafael. Estamos haciendo un carro... ...doble eje, con freno, para dos toneladas. Si tienen alguna idea de para qué es, déjenme un comentario. Si les gustó el video, denme un like. Y suscríbanse al canal para seguir viendo hoy este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!